La vida es una, voy a vivirla como quiero Haciendo check-in por el mundo entero La vida es una, antes que muera solo quiero Aquí, aquí a mi izquierda papi ¿Pero qué haces aquí? Tú no puedes poner las cosas aquí yo yo Párate de ahí, vámonos de aquí caballo Tranquilo que yo tengo, si nos cae la noche No nos vamos a aburrir, ¿tú sabes por qué? Porque yo tengo todo el Ditch Network En casa, cuando estamos en casa Yo bajé toda la programación aquí por Hogwarts Y desde aquí, desde Inglaterra ¿Desde dónde estamos? Esto se llama Stonehenge Pues chicos, aquí podemos ver la película que nosotros queramos Eso me parece bien, pero yo no voy a ver película Y segundo, quiero ver las piedras en Stonehenge No quiero estar aquí, muévetelo No nos van a... Tranquilo, chico, fluye Quédate un ratito aquí, despertamos las piedras y todo esto Nos va a caer la noche y va a ser peor De noche que ya es más complicado Tranquilo, gente Gente, que yo tengo todo el Ditch Network aquí Tranquilo, la vamos a pasar de maravilla, papá Confía, cierra ahí No tienes que poner seguro que nadie va a entrar 20 Cuéntate ahí un ratito, 20, tranquilo Tranquilo, ve, papá ¿Cuál pongo? Estoy acá, estamos aquí y ahora me invito sentado en la salita de espera de la BBC Para que sepan que la BBC acá en Inglaterra, en Reino Unido, es como una univisión de la vida, es como un SBS de la vida, un Clear Channel de la vida, que son grandes compañías con muchas estaciones de radio, inclusive la BBC tiene hasta canales de televisión para niños, tiene canales de televisión de noticias, tiene inclusive prensa escrita, o sea, la BBC es un monstruo acá en todo Reino Unido y vamos a estar acá en una entrevista de radio, específicamente en el área de Liverpool. Lo importante es que tengo a mi gran traductor Arnaldo, que básicamente es mi lengua acá en Liverpool. Ah, ¿qué tal? Bueno, si él la va a usar para traducirme a mí, de lo que está diciendo el tipo este. No literalmente. No literalmente, o sea, oye, no puedo ser, aunque yo, aunque si quiero realmente cambiar en estos días, yo voy a usar para traducirme. Me encantaría. Sí, sí, va. So, we got Jorge, Jorge. Yo, 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 Jorge. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. I'm Dan, Arnaldo. Yeah. That's you. That's you. Okay, why are you here, fellas? So, we're filming a reality show with Jorge. Jorge is the most famous comedian in Puerto Rico. He's a host of a radio as well. And we are here filming a reality show all over the UK. We start in London, then Liverpool. And we're heading today to Scotland. So, you're going to go to Scotland today? Yeah, today we are heading to Scotland. You're going to have a long day. You need to try a stew, which is called Scouts, which is a local dish, it's called Scouts. Tenemos que probar un guiso que se llama Scouts. 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 Yeah, you try it. Good. Scouts. 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 It's great. 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 It's really good. It's really good. You got to try it. Why Liverpool? Well, Liverpool, first of all, is very beautiful. It's... Honestly, it was... They put us in the round. But the only case is that we wanted to visit not only Liverpool, because we wanted to take all of London, all of Scotland, Basically, to see how, really, being on the same planet, they're so different. I completely agree. I completely agree. I completely agree. I completely agree. No, Álvaro. Que, Álvaro. Solo quiero... Haciendo check-in, check-in. La vida es una. Voy a vivirla como quiero. Yo soy Durán. Haciendo check-in por el mundo entero. La vida es una. Antes que muera solo quiero. El nuevo régimen. Check-in, check-in.